Por algo me dicen la Jenny Rivera, porque no tengo pelos en la lengua, compadre. ¿Y en la cuca? Tampoco. El que quita a su bebé, pero le digo, ni modo. Le va leche, todo bien. Vamos a ver, vamos a ver. No, no está su bebé, porque luego los comentarios, no está su bebé, pero no es cierto. Saca una niñera con la otra. Dice, para empezar está bien, no está mal. Dice, ¿te gusta el dinero? Ajá, claro. Me gusta mucho. Sí. ¿Algo más? ¿Y de qué forma? No, pues sí. No, sí me gusta mucho el dinero, como no a quién no. A mí me encanta el dinero, pero me gusta más el dinero que he batallado. Porque cuando es fácil, me lo gasto. Cuando es así batalloso, ya digo, no tiene que bajar la cuenta, puro subir, puro subir. Y ya, pues así. De hecho, a mí me gusta de ganármelo de esa manera, de hecho. Porque muchas se van a otro rollo, a ganarse el dinero fácil. Fácil o de mala manera, lo que quieras. A mí me gusta ganármelo. Me gusta ganármelo, decir, trabajé o qué, ahí te va. Y luego cuentas con eso, pues. Así es. Porque cuando es dinero fácil, muchas veces ni te lo pagan a la vencha. Así es. Ay, no. Mi mamá me debe un dinero. Mamá, págame. Aprovechando el puesto, ¿no? Dice, ¿tendrías una relación como la de Alex Marín? ¿Quién es? No sabes quién es Alex Marín. No sé. Le voy a aventar el papel. Alex Marín. ¿Quién es? Es el esposo de Gise Montes, de la mía Marín. No. No. Es un hombre que tiene tres esposas. No. A ver, cuéntame el chido. ¿No te sabes esa? No. Es una, eso es para México, como que guau. Guau. Bueno, en México es el dios, ¿te das cuenta? Que es el video del babo que se filtró ahorita. Ok. El Alex Marín es el hombre que todo mundo quiere ser porque tiene tres viejas en su casa, güey. Y está casada con cada una de ellas. Y vive con ellas. Y vive con ellas y cuando quiere se duerme con una. Se parece a mi papá. ¿En serio? Se parece a mi papá. Sí, esa es la historia. Mi papá vive con su mujer y tiene a la otra mujer ahí que va de visita, Simón, y tienen que llevarse bien. Y como son cuatro mujeres las que van a su casa de visita, así de visita, y tienen que hablarse bien con la mujer, que viene siendo pues. Y si no sabía la mujer, pues ya se desenteró la verdad. Bien raro, o sea, como que él quiera que se lleven bien, o sea, déjense de sus tonteras y llévense bien. Estamos maduros y grandes. Sí. ¿Tú tendrías una relación así? No. La pensaste mucho. No. Yo pues, la verdad, yo no tendría una relación así. ¿No eres tóxica? Yo sí soy bien tóxica. Sí. ¿Algo? Sí. Algo hay de eso. Sí. ¿Qué signo eres? Yo te digo si eres tóxica o no. A ver. ¿Qué bien no has visto? A ver, soy de septiembre, a ver. ¿Septiembre? Eres libra, ¿no? Hoyla, ¿no? ¿Qué eres? Virgo. Virgo, ah, es cierto. Virgo. Virgo, ah, no, sí, es una persona bien tóxica. La vencha, mi abuela, güey, mi abuela, güey, tiene su esposo y todo el día están pegados juntos. Todo el día juntos, no trabajan los dos, pero están juntos, no sé cómo le hacen. Hay quien sabe. Pero la vieja le ha hecho así, tóxica y desde, no te voy a enseñar a la esquina sin mí. Neta.